En el marco de actividades por el 8M, en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación, se llevó adelante la entrega de distinciones Berta Cáceres. A través de una modalidad híbrida, se reconoció a trabajadoras de la ciencia que ejercen su profesión tanto en nuestro país como en diversos lugares del mundo. Por este motivo, la doctora María Ab, investigadora de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, recibió un diploma por su trayectoria en la defensa de los bosques nativos junto a comunidades campesino-indígenas con perspectiva de género. Asimismo, la doctora Ab agradeció a la Red de Defensoras de Ambiente y el Buen Vivir por llevar adelante esta iniciativa en torno a los desafíos actuales del ecofeminismo. La UNCE continúa afianzando sus vínculos con entidades y organismos del interior de la provincia. En este sentido, integrantes del equipo de gestión de nuestra Casa de Estudios mantuvieron una reunión con autoridades e integrantes de la localidad de Garza, cabecera del Departamento Sarmiento. Durante este encuentro, se destacó la misión de la Universidad de contribuir a llevar la educación a cada punto del territorio. De esta manera, se buscará trabajar conjuntamente en actividades y proyectos que beneficien a ambas partes en materia de capacitación, transferencia tecnológica, desarrollo cultural y social, con vistas a firmar futuros convenios de cooperación y planificar la instalación de puntos de conectividad. El Programa de Géneros y Violencias de la UNCE impulsó una actividad de diálogo y reflexión para intercambiar con la comunidad universitaria sobre las acciones necesarias a atender para generar políticas con clave feminista. Hice una recopilación en estos días con activistas, con amigas, con compañeras, acerca de qué significaba parar. Son muchos los sentidos, pero todos tienen que ver con parar para transformar, parar para la acción, parar para cambiar lo que no está bien. Porque como dice el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, digamos, nosotras movemos el mundo y eso es muy, muy, muy cierto. Todavía, para muchas mujeres, digamos, las situaciones de desigualdad y de violencia están presentes. ¿Y qué respuesta puede tener la universidad? Hoy vamos a presentar una propuesta de trabajo, un proyecto que tiene que ver con licencias específicas y especiales y particulares, en principio vinculada y destinada a leyes de estudiantes. Pero la tarea es que podamos pensar juntes otras acciones vinculadas a una política de cuidado. Porque, bueno, de eso se trata. Es un tema que no ha estado nunca o ha demorado mucho estar en la agenda pública y hoy lo está y hoy estamos discutiendo con mucha fuerza, tanto en los organismos del Estado, pero también en las universidades. Así que de eso vamos a trabajar. Desde el área de becas de la Secretaría de Bienestar Estudiantil se lanzó la convocatoria Reinscriptos 2022. La misma está destinada a estudiantes regulares de carreras presenciales no aranceladas de la UNCE, que no corresponden a ciclos de complementación. El otorgamiento del presente beneficio contempla las categorías beca de apoyo económico completa, beca comedor parcial y beca residencia. Los y las aspirantes que deseen acceder a las mencionadas becas podrán inscribirse hasta el viernes 18 de marzo, completando un formulario a través del sistema Ciutte-Welche. Toda la información necesaria se encuentra disponible en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE. Gracias por ver el video.